Rivera del Duero es la denominación de origen a la que se acogen viñedos localizados en Castilla y León, dentro de la franja de la cuenca del río Duero. Tiene unos 115 kilómetros de longitud y está situada en las provincias de Soria, Burgos, Segovia y Valladolid. Comienza aproximadamente por el este en San Esteban de Gormaz y se extiende por el oeste hasta Quintanilla de Onésimo Valladolid. Bodegas Tesaurus está ubicada en el municipio vallisoletano de Olivares de Duero. Para la elaboración de sus vinos, selecciona uvas de las denominaciones de origen de Rivera del Duero, Rueda y Cigales. Bodegas Tesaurus mezcla la tradición familiar, la experiencia generacional de su equipo y la innovación tecnológica para elaborar los mejores vinos de la provincia de Valladolid. La ribera es idónea para el cultivo de la vid con el terruño más bien calcáreo y una altitud de entre 750 y 850 metros. Su cercanía al río Duero, junto con las extremas temperaturas, hacen fuerte a la planta y genera las condiciones perfectas para el cultivo de la variedad tempranillo. Los viñedos de los que se extrae el agua tienen entre 15 y 60 años y su recolección se realiza con una selección muy rigurosa de cada fruto. A lo largo de todo el proceso, una dirección técnica compuesta por dos enólogos y Gregorio Martín, su fundador, se encargan de revisar y vigilar la evolución de los vinos, de forma que siempre se encuentren en su momento óptimo de maduración para lograr los matices que los caracterizan. Y Bodegas Tesaurus nos abre sus puertas. Estamos con Gregorio, su gerente. Muy buenas, Gregorio. ¿Qué tal? Buenos días. Hablanos un poco del proyecto Bodegas Tesaurus. Pues mira, Bodegas Tesaurus, estamos en Olivares de Duero, provincia de Valladolid. Llevamos aproximadamente 25 años, ¿vale? Y nuestra historia procede de un tema familiar. Mi abuelo y mi padre ya eran almacenistas de vino. Procedemos de Cubillas de Santa Marta, que es la bodega originaria. Eran almacenistas de vino a nivel nacional. Y luego ya me incorporé yo en los años ochenta y tantos con el nuevo proyecto de las denominaciones de origen. Realmente empezamos a encigarles, luego continuó Rueda y luego continuó Rimera de Duero. Nos establecimos, pues ya te digo, hace veintitantos años. Hicimos una primera fase inicial. Bueno, como un poco siempre con el desarrollo de lo que vienen a ser vinos jóvenes inicialmente. Pero a continuación de eso, pues la incorporación de barricas y lo que vienen a ser crianza, reservas, etcétera, pues fue todo seguido. Hace unos diez años hicimos una ampliación importante. Doblamos prácticamente la capacidad de la bodega de unos doscientos y pico mil litros a unos cuatrocientos y pico mil litros. Realmente el objetivo no es un crecimiento desmesurado ni vender mucho más, sino buscar un equilibrio, vender mucho mejor, buscarnos un nicho en el mercado, un mercado tan complicado, ya está últimamente saliendo tantas marcas, pero bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo. Vinos bastante posicionados. Las marcas principales son Castillo de Peñafiel y Flumendorium. Realmente Flumendorium significa río duero en latín, que es un poco la primera marca nuestra y desde que hemos empezado es la que estamos potenciando como tal. Centrándonos un poco en lo que concierne a la denominación de origen Ribera del Duero, háblanos un poco qué particularidades tiene esta zona con respecto a otras de Ribera. Correcto. Bueno, la zona donde estamos ahora mismo, que es Olivares, realmente nuestros proveedores de uva, estamos hablando que es Olivares, Balbuena, Pesquera, Quintanilla de Arriba, Quintanilla de Onésimo, y eso es un poco lo que se llama la milla de oro. Aquí tenemos cosas buenas y cosas mejores. Me explico. Realmente es la zona donde están las bodegas más renombradas, que no las veo renombradas como tal, y donde también el agua es mucho más característica y también más cara, como tal. ¿Qué es lo que hace diferente a lo que puede ser la ribera de Soria o la ribera de Burgos, como tal? Son suelos muy calizos, con una altitud en determinadas zonas muy marcada, estamos hablando a partir de los 700, entre 700 y 800. La parcela que tiene más altitud de lo que cogemos son 840 metros, que es un páramo en el término de Quintanilla de Arriba, y la característica es que son suelos muy calizos. Muy pobres también, pero eso es lo que identifican nuestros vinos. Son vinos muy corpulentos, son vinos con mucha potencia, con muchos polifenoles, que son un poco lo que hace tanto con otras zonas como con otras zonas de España, que no se hace muy diferentes. Y luego también tiene otra parte, que son las riberas, en este caso del río de Oro como tal, que son zonas arenosas, también zonas muy pobres. La zona arenosa es la que estaba indicada principalmente donde se encuentran los pinares y tal, que se ha ido ganando un poco a los pinares. Y entonces la arena, las zonas arenosas también son muy pobres. Eso significa que también te hace vinos muy intensos, muy potentes. Es donde la principal diferencia con la otra ribera, así como también con las otras zonas de España. En lo que respecta a las variedades de uva que trabajáis, háblanos un poco de ellas. Prácticamente, ahí lo tenemos bastante claro, no casi es un mono varietal. Lo que sí que jugamos son con distintos tempranillos. Cuando digo distintos tempranillos, es por edad de los viñedos, por sistema de poda de los viñedos y por la antigüedad de los viñedos. Tampoco se busca, o sea, el buscar viñedos muy antiguos, de muy pobre rendimiento, les tenemos muy buenos entre los 25 y los 40 años, que están en su mejor momento. Y ahí lo que hay que trabajar es la poda y hay que trabajar un poco principalmente la poda y luego el desarrollo de las distintas labores durante todo el año. Eso básicamente es eso. Tenemos también pequeños porcentajes de Cabernet y de Malbec, pero ya te digo que es anecdótico. Jugamos más con la tempranillo, con lo que te he comentado, con los tiempos y con el sistema de trabajo en no buscar rendimientos muy altos, sino que buscamos unos rendimientos medios, bajos, para elaborar los diferentes vinos. Hablabas de esa tradición familiar que lleva atrás este proyecto. No sé si de alguna manera, en lo que respecta al proceso de elaboración, en lo que respecta a la manera de hacer el vino, ¿esa tradición de alguna manera ha cambiado a la hora de elaborar o nos hemos ido adaptando a las nuevas tecnologías? Sí, efectivamente, esto evoluciona muy rápido. La viticultura, como la enología, como tal. Entonces, se sigue trabajando muchas cosas como antiguamente, pero se van incorporando novedades que hay ahora mismo, que es una auténtica pasada en cuanto a sistemas y productos también que nos permiten hacerlo mucho mejor, más rápido y más fácil. Pero bueno, siempre, la verdad que seguimos siendo una boda no muy tradicional, sino que hay cosas que desde que hemos empezado se siguen haciendo los enólogos, mi hija es enóloga, los enólogos que trabajan como nosotros en el equipo, pues buscamos siempre nuevas aportaciones. Es lo que queremos, que nos aporten constantemente, pero hay cosas que si no es mucho mejor no se varían, porque si está bien así, ¿para qué lo vamos a variar? Eso es un poco el resumen como tal. Incluso, lo que sí que estamos haciendo es elaboraciones últimamente mucho más respetuosas con el medioambiente. Lo que buscamos también es, partimos de una materia, de una agua, la despalillamos, procuramos que entera el depósito, jugamos con las temperaturas, vendíme a la nocturna, que no oxide, y luego a partir de ahí buscamos de una manera más física, cual que puede ser eso, que es la temperatura, temperaturas bajas, no oxidaciones, vinos muy frutales, vinos muy frescos, muy vivos, muy dinámicos. Esa es un poco la idea general, que es lo que queremos marcar en la pauta en prácticamente todos nuestros vinos. Hablarnos un poco de esas elaboraciones, eso que ya llega al consumidor, ese trabajo de tiempo, que se va fraguando, ¿cómo háblanos de ellas? Bueno, luego después de ese proceso que te estoy comentando, que es un poco esas elaboraciones tan frescas y dinámicas, luego el siguiente paso es la base de barricas, ¿vale? A partir de ahí pasamos a esa parte de barricas, en lo cual lo que pretendemos es que el protagonista sea la tempranilla, sea el vino, sea el tinto de Ribera de Duero. Pero no queremos que incida de una manera importante la madera, la madera hay que jugar con ella y lo que hacemos es integrarla, que además es lo que nos está mandando al mercado, tanto nacional como internacional, vino, es que la madera esté integrada y sea una parte de ellos, ¿no? O sea, repito, el protagonista es el tinto de empranillo de la Ribera de Duero, no la madera americana ni francesa, que son una maravilla, pero que es una parte de ellos como tal. Háblanos un poco de cómo ha sido la vendimia de este año, de este 2022, ha estado marcado un poco por la sequía, no sé de qué manera ha afectado. Sí, pues mira, esto ha sido una vendimia única, o sea, muy diferente, porque prácticamente yo voy a hacer 40 años y no la he conocido nunca como tal, una sequía inminente, que ha sido lo que ha marcado esa pauta, pero realmente las plantas se han comportado ya a nivel de Ribera de Duero, como en Castilla y León, trabajan con un sistema radicular en el suelo, ¿no? Y entonces, de lo que podía haber sido un desastre de cosecha, yo no sé, como en el año 2007 nos fuimos con una helada tremenda a menos del 50% de producción, después se fueron 50 o 60 millones, este año se han llegado a los 105 millones de kilos y ha sido un gran logro que hemos tenido, además, pues hemos tenido unas maduraciones que cuando todo se veía bastante mal en los meses de julio y agosto, porque ha habido unos días súper calurosos, pero lo peor, que son las noches calurosas también, pues no ha dado tiempo a la planta recuperar, ¿no? Y entonces, esos meses le han hecho bastante daño y le han secado en parte, pero lo que hemos obtenido ha sido 105 millones de kilos de una calidad excepcional, muy sano, ha sido una pasada, porque además prácticamente ha sido una vendimia, no se ha permitido vendimiar todas las noches, no ha habido un práctico, bueno, creo recordar un día de lluvia, pero que no ha sido anecdótico como tal y no se ha permitido, porque si después de no llover en todo el año y luego no lloven vendimias, pues para que creamos más, ¿no? Es un poco... Y entonces ha sido, en resumen, ha sido una buena vendimia, por poner una falta importante de acidez, ¿no?, que nos ha descompensado un poco los vinos, pero bueno, al final el equipo de enólogos y en general se ha corregido y hemos obtenido una vendimia bastante buena, al final. Bueno, Gregorio, nos has desgranado un poco de lo que representa el proyecto de Bodegas Tesaurus. Ahora sí que me gustaría preguntarte, de cara al futuro, ¿hacia dónde va este proyecto? Pues mira, de cara al futuro va en lo que puede ser un... Continuar con un crecimiento moderado a través de las varias bodegas que tenemos. En el caso de Rivera de Duero, consolidar, consolidar marcas, consolidar mercados nacionales, internacionales, en estos tiempos tan cambiantes, ¿no?, vamos a decir, en lo que arrancamos, paramos, arrancamos, la famosa pandemia, algo cuando no es una cosa u otra, nuestros queridos políticos, etcétera, etcétera, pero bueno, consolidación de mercados. Ahora mismo estamos en nacional, estamos volviendo a recuperar, pues, pues, grandes platas, Andalucía, estamos a la espera de la zona centro recuperar, las islas que van muy bien, y luego a nivel internacional, pues, ahí está costando más, pues, tenemos como consolidados mercados, como son Estados Unidos y México, que vamos a decir que no va mal, pero el resto de Europa está un poquito convulsa, ¿sabes?, por tema de guerra, la cosa no está muy nítida, Asia está, por ejemplo, China está totalmente cerrada, hemos tenido unos años buenos, y eso está totalmente paralizado, todo el tema de eso, entonces estamos un poco volviendo a recuperar, intentar, pues, bueno, gestionar estos mercados y estos asuntos de la mejor manera posible, ¿no?, ese es un poco el resumen. Bueno, Gregorio, nos quedamos con esos objetivos, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa, y esperamos que podáis continuar también con este proyecto familiar, y que continúe por muchos años. Esperemos que sea así, de acuerdo, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!